¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, un nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo duplicar la plantilla de ornamento espiral. Bueno, lo que vas a necesitar son tres opciones. Esto no. Diamante, la plantilla de herramienta ornamento espiral y purpur. ¿Sí? Ya que tengas las tres opciones estas y no sabes conseguirlas, yo te dejaré algunos videos por ahí diciéndote cómo conseguirlas en descripción. Vienes a tu mesa de crafteo y vas a hacer estos tres movimientos. Vas a poner los diamantes de esta forma así en U, diamantes en U. Vas a poner el ornamento espiral arriba y vas a poner el purpur abajo. Cuando pones esto de aquí, te van a dar un clon de este mismo. O sea, vas a, en el crafteo pones este, pero acá te lo vuelven a dar, te lo vuelven a duplicar. Y así es como vas a tener duplicados de este hasta que los que quieras. Tener un cofre de reservas de estas opciones y también tener cofres diferentes sobre cada uno de ellos. Y así pues nunca se me van a estar acabando. Porque si se te acaban, vas a tener que volver a conseguirlas. Vas a tener que pasar por toda una aventura y es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, eso sería todo este video. Cualquier duda que tengas, házmela saber en comentarios y otras brevetas posibles. Sígueme en las redes sociales, en la descripción de todos los videos. Y cualquier día que tengas ahí, si quieres que juguemos algún día este modalidad o otras modalidades, pues igual, coméntame. Sígueme en las redes sociales.